Nicaragua Empresaria, ya regresamos. Y en nuestro segmento de Cámara al Día, en el marco de la Cuarta Feria Internacional de Turismo 2013, APEN y Canatur realizarán la segunda rueda de negocios, ORECA, para fortalecer los lazos de comercio entre las industrias del sector con los proveedores locales. Veamos este bonito reporte. En el marco de la Cuarta Feria Internacional de Turismo, FENITUR 2013, la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, APEN, en conjunto con la Cámara Nacional de Turismo, Canatur, realizarán la segunda rueda de negocios, ORECA. Esta es una iniciativa que permite crear lazos de comercio entre la industria del sector turismo, como los hoteles, restaurantes y cafés, con los proveedores locales de alimentos, bebidas, textil, decoración, entre otros, y establecer una red de contactos que permitirán garantizar a corto y largo plazo una cadena de abastecimiento. Es el segundo año que estamos realizando ORECA. ORECA significa Hoteles, Restaurante y Café. Es la abreviación de las tres líneas de negocio. Lo que queremos hacer como APEN es acercar la oferta exportable que tiene Nicaragua también con la industria turística, porque también el turismo es una exportación y sirve como plataforma para promover los productos que tenemos en Nicaragua. El sentido es de que los hoteles y restaurantes puedan tener una cadena de abastecimiento con productos de calidad y para la parte de la producción nacional también que pueda tener acceso a fortalecer el mercado nacional mediante las ruedas de negocio. Participan, tenemos los mejores hoteles y restaurantes del país, no solamente de Managua, sino que lo tratamos de hacer de todo el país, concentrado en el marco de FENITUR, que es la Feria Internacional de Turismo, va a ser el 27 de abril. Participan también los exportadores, pero también participan aquellas pequeñas empresas que hemos identificado y trabajado con ellos y que tienen productos de calidad que pueden suplir los pedidos de los restaurantes y los hoteles en este caso. FENITUR tendrá lugar el viernes 26 y sábado 27 de abril del 2013 en el Centro de Convenciones Gran Plaza y estará dirigida en un primer momento a los compradores internacionales, para luego abrir sus puertas al público en general y ofrecer a nacionales y residentes las opciones que tienen para disfrutar y conocer Nicaragua. Para FENITUR 2013, Canatur ha dado un salto de calidad en este sentido con relación a los preparativos de la feria. A la fecha nosotros tenemos, nos habíamos puesto como meta traer 50 mayoristas, tenemos 52 confirmados. Están siete medios de comunicación también confirmados, de los mercados de nuestro mayor interés para Nicaragua. Tenemos alrededor de 140 empresas participando, para nosotros empresas, digamos, lo mejor de la oferta, por así decirlo, a Nicaragua, de la oferta turística de cara a que ya nos vean, ¿verdad?, como un destino realmente viable para que la gente venga a hacer sus vacaciones. En nuestro segmento de Responsabilidad Social Empresarial, los voluntarios de Telefónica sembraron más de 100 plantas en las zonas laterales de la entrada a San Juan del Sur con el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones y el ecosistema de este destino turístico. Veamos el rostro humano del sector privado. Responsabilidad Social Empresarial La Responsabilidad Social Empresarial es un objetivo bandera del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP. Voluntarios Telefónica, miembros de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible, junto a la Alcaldía Municipal de San Juan del Sur, realizaron una jornada de reforestación en las zonas laterales de la entrada a la ciudad con el objetivo de mejorar las condiciones y el ecosistema de este destino turístico. Estamos compartiendo junto con la Alcaldía de San Juan del Sur y nuestra escuela beneficiada por Fundación Telefónica con los niños, enseñándoles a cuidar el medio ambiente. Entonces esta es una actividad más donde Telefónica se involucra con la comunidad para enseñar sobre la importancia del cuido de nuestra madre tierra. Así que aquí estamos y ha sido una mañana muy productiva. Hemos aprendido muchísimo sobre la Orea, la tierra, cómo sembrar y estamos muy contentos poder realizar este tipo de actividad con la comunidad en San Juan del Sur. La actividad con los niños ha sido alegrísima. Ellos muy dinámicos han aprendido. Les hemos dicho que no tienen basura. Les hemos dicho que todo lo que aprendieron esta mañana sobre el medio ambiente lo cuenten a sus amiguitos, lo cuenten a su familia para que así vayan multiplicando sobre el cuido del medio ambiente. En la jornada, los voluntarios Telefónica sembraron más de 100 plantas de diferentes tipos, tales como palmeras robelianas y Miami, veraneras, marañón, llámbar y caña fístola, cada una con estructuras de seguridad y soporte para garantizar un buen crecimiento. Esto nos está afianzando la alianza estratégica que debe existir entre la empresa privada y las instituciones públicas, ¿verdad? Siempre con la voluntad política de establecer y ampliar estas alianzas en coordinación también con la población. Todo esto de cara a la preservación del medio ambiente y la responsabilidad corporativa que cada una de estas empresas debe de tener. A la actividad también asistieron niños y niñas beneficiados por Fundación Telefónica, quienes participaron con mucho entusiasmo, poniendo en práctica valores a favor del cuido y preservación del medio ambiente. Adicionalmente, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible brindó una charla sobre el cuido de este tipo de plantas y la importancia de no tirar basura. Telefónica, junto a los voluntarios Telefónica, han impulsado diferentes actividades a favor del medio ambiente en San Juan del Sur, como uno de los destinos turísticos más importantes del país, donde han realizado jornadas de limpieza de playa y la rehabilitación de un parque, como resultado de su campaña de reciclaje de celulares y accesorios en desuso. Responsabilidad Social Empresarial La responsabilidad social empresarial es un objetivo bandera del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSE Estimado Televidente, muchas gracias por su fiel sintonía, gracias por los mensajes que nos envían, los comentarios que hacen de este programa acerca del qué hacer del sector privado semana a semana. Si quieren saber un poco más de lo que hace COSEP, visiten la página web que ven en pantalla, www.cosep.org.ni. Gracias y nos veremos en el próximo programa. Que tengan una feliz noche. El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, presentó Nicaragua Empresaria El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, presentó